Buenos días, muy bienvenidos a todos. Es un placer poder estar aquí y ver estas caras tan guapas, tan bien peinados como yo. ¿Estamos bien? ¿Relajados? ¿Preparados para recibir del Señor? Amén. El Señor tiene grandes cosas para nosotros esta mañana. Como muchos sabréis, cada año los pastores de la iglesia oran al Señor y juntos reciben del Señor un lema para nosotros. Para que en las diferentes situaciones que vivimos, que pasamos en el año, podamos apoyarnos en ese pasaje, en ese versículo, en ese lema y que nos ayude a pasar esas situaciones. Y ahora viene la pregunta del examen. ¿Alguien sabe cuál es el lema del 2022? Vale, no os preocupéis. Porque Dios es bueno, entonces nosotros también. Así que vamos a dar una pista. Y así es como me dice mi hijo. Papá, papá, te voy a dar una pista. Empieza por más que y acaba por vencedores. A ver, ¿sabéis cuál es el lema? ¿Más que? Amén. Más que vencedores. Sí, yo decía yo que lo sabía. Ese es el lema que tenemos para la iglesia en este año. Y fue basado en este versículo, en Isaías 54, 17, que dice así. Esto es lo que doy a los que me sirven. La victoria. El Señor es quien lo afirma. Amén. ¿Lo creemos? Cuando decimos esta frase es muy tópica, ¿verdad? Entonces suena muy bonita. Ahí, ¡buah, sí! Más que vencedores. Pero, dependiendo de quién seamos, nos vienen diferentes cosas a la cabeza. A lo mejor nos puede venir, pues, un partido de fútbol, ¿no? Más que vencedores. Ganamos la Eurocopa o ganamos el Mundial. Y nos viene, pues, a la mente, pues, el equipo de España, ¿no? O a lo mejor nos viene una boda, nos casamos, ¡ay, qué bonito! Sí, soy más que vencedor, la conseguí, lo conseguí. O nos viene a la mente el poder. Poder en el trabajo, poder en la familia. A lo mejor, más que vencedores, nos representa la fama. ¡Buah, ese es más que vencedor! Mira cuántas personas lo están viendo. Mira cuántas personas lo idolatran. A lo mejor pensamos que es ganar una discusión. Estamos discutiendo con nuestra pareja y yo soy vencedor porque tengo la razón y tú no. A lo mejor pensamos en Rafa Nadal, que lo ganó casi todo el tío. Aunque ahora vienen pisando fuertes, así que que se prepare. O lo pensamos cuando conseguimos, pues, un logro. Una casa, una carrera. A mí lo que me viene a la mente siempre es esta película. 300. ¿Quién la vio? Por favor, fuera, los que no la viste. No, no, mi mujer lo pasó mal porque no le gustan las películas de guerra. Y cuando era mi novia, en mi casa, es como religión. Entonces, si estás en mi casa, tienes que verla. Y la pobre tuvo que verla en cinco partes porque no era capaz de verla todo enseguida. Y no sé si le acabó gustando, pero bueno, seguimos juntos. Entonces, quiere decir que todo bien. Diferentes cosas nos vienen a la mente. Y como decía, pensamos, pues, en otras personas. Pensamos en otras situaciones. Pero, ¿qué pasa si queremos aplicar esta frase tópica a nuestras vidas? ¿De verdad la creemos? ¿Creemos que somos más que vencedores? La realidad es que viviendo en este mundo, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por problemas. A algunos nos cuesta llegar a fin de mes, a otros no tenemos las fuerzas para lograrlo. Pasamos diferentes situaciones. Y eso no lo puede negar nadie. Ahora, Dios nos da herramientas para superar esas situaciones. Dios nos da otra vía para anteponernos y superar esas situaciones. Y es de ahí que viene el lema, y es de ahí que viene el título, por si alguno está muy despistado y no se entera, del mensaje de hoy. ¿Cuál es el título? Todos atentísimos, madre mía. Pues ese es el título. Más que vencedores. Así que mira al que tienes a tu lado y dile, eres más que vencedor. Ahora mira tu segunda opción, o sea, al que no miraste y dile, venga, tú también. Todos en Cristo somos más que vencedores. Y en eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Para ello, me gustaría que abrieseis vuestras Biblias. Los más espirituales, Biblia física, los demás, pues móvil. Que no, que Dios habla igual. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Y dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Josué le dijo, ah, no me había enterado. Pero dijo, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Y voy a parar aquí. Yo no sé si os dais cuenta de la situación, del contexto, pero el pueblo de Israel llevaba esclavizado 400 años en Egipto. ¿Sí? 400 años se dice pronto, ¿verdad? Entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo, las injusticias que estaban haciendo en contra de ellos y llamó a Moisés. Pues Moisés al principio se comportó un poco, hizo por su cuenta, se fue al desierto, ahí Dios lo moldeó y volvió y liberó a su pueblo. Una vez liberó a su pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, el Señor les había prometido una tierra que por incredulidad, falta de confianza y desobediencia, tuvieron que vagar otros 40 años en el desierto. Y entonces ellos están aquí ahora. Esto es lo que nos está contando. Ya pasaron esos 400 años, ya pasaron esos 40 años, Moisés muere, el pueblo de Israel está preparado para una nueva etapa. El pueblo de Israel está preparado para algo nuevo. Y el Señor le dice así, en el versículo 3, tal como le prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¡Guau! Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, escúchame Josué, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que Josué, tienes una gran tarea, o sea que sé fuerte y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor, Josué, Josué, valor y firmeza, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y seguimos en el versículo 8 y dice, por favor, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así que Josué, por favor, ya te lo he dicho, pero sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esto es precioso, ¿verdad? Texto que lo leemos y nos llena de fe. Texto que lo leemos y decimos, ¡guau! Dios le hizo una gran promesa a Josué. Y aún le quedaba todo el trayecto por delante. Pero ahí estaba la promesa. Bueno, en este texto me gustaría trabajar hoy y extraer tres mandamientos, tres ordenanzas que Dios le hace a Josué para conseguir que sea más que vencedor. Y estas tres ordenanzas las vamos a tratar como principios bíblicos y hoy las vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Amén? Así que la primera que Dios le dice es, ¡alíneate! Eso aparece en el versículo 8. Y dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Marcos, ¿qué es alíneate? Fui a la Real Academia Española y la primera definición dice, colocar tres o más personas o cosas en línea recta. La segunda definición dice, vincular algo o alguien a una tendencia ideológica, política, etc. Es decir, si alineamos nuestros corazones al de Dios, quiere decir conocer el corazón de Dios de tal manera que todo lo que pensemos y lo que hagamos esté en línea con lo que él piensa. No solo conocerlo, sino conocerlo y hacerlo. Y eso es lo primero que Dios le dice a Josué. Le dice, conoce mi corazón, haz los mandamientos que yo te he dado. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para cada uno de vosotros en vuestras vidas? ¿Que Él tiene un propósito específico para cada uno de vosotros en vuestras vidas? Y cuando pensamos en el plan de Dios, pues muchas veces lo limitamos a esto. Entonces le preguntamos, Señor, ¿cuáles son mis dones? Señor, ¿en qué ministerio quieres que te sirva? Entonces nos frustramos y no entendemos porque el Señor no nos cuenta cuál es nuestro propósito. Lo primero que te quiero decir es que Dios no se esconde. Muchas veces es así, a mí me pasaba. Y le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que estudie? Yo me imaginaba a Dios escondiendo y decía, no, no me vio, no me vio. No, búscate la vida. Señor, ¿qué quieres que trabaje? Uf, uf, por poco, por poco. Y así nos planteamos nuestra relación con Dios. Pero Dios es el primer interesado en que sepas cuál es el propósito para tu vida. Porque Él tiene un plan que quiere que desarrolles. Quiere que desarrolles en tus dones y que extiendas su reino. Y otro problema que tenemos es si, como decía, limitamos a Dios a esto. Yo quiero romper ataduras esta mañana y religión y decirte que Dios no se limita a esto. Dios no es un Dios de domingos. Dios no es un Dios de un lugar. Dios es un Dios de personas. Es tu Dios, es tu Dios, es tu Dios. Y es igual de santo el estar aquí cantando, predicando, sirviendo en sonido. Que ser padre de familia, el ser un gran empresario, el dedicarte al deporte y hacerlo con excelencia. Todos los llamados de Dios son igual de santos y de importantes. Porque nosotros no hacemos iglesia cuando entramos en este recinto. Nosotros somos iglesia. Somos iglesia el lunes, cuando compartimos con nuestras parejas. Somos iglesia el martes, cuando hacemos deporte. Somos iglesia el miércoles, cuando vamos a trabajar. Somos iglesia cuando leemos la Biblia. Somos iglesia cuando descansamos, cuando vemos la tele, cuando escuchamos la radio. Somos iglesia. Somos iglesia, por eso que no podemos separar el llamado de Dios, el gran llamado de Dios y encerrarlo en estas cuatro paredes. Ahí es donde viene la frustración. Ahí es donde viene el no te encuentro, señor. Ahí es donde viene no me hablas, padre. Y a mí me pasó por muchos años. Yo nací en familia cristiana, pero en mi juventud decidí tomarme unos años sabáticos. Entonces, bueno, ahí. A los 18 años, el señor en su amor me trajo de nuevo. Y sentí un llamado muy grande a servir en su iglesia, aquí. De domingo, en actividades. Y está bien, no es malo. Lo malo es que yo pretendía que mi novia, que ahora es mi mujer, hiciese lo mismo. Entonces, yo me frustraba, lloraba al señor y decía, señor, ¿cuándo vas a despertar a mi novia y que se dedique a tus cosas? Ella era una deportista de alto rendimiento. Entrenaba gimnasia acrobática, entrenaba todos los días, muy duro, muy disciplinada. Tenía una gran relación con el señor. Pero yo me limitaba y encajonaba al señor y lo metía en una cajita. Y oraba con los líderes y decía, es que no entiendo, no me siento apoyado porque el señor no despierta a Yael. Y que ella pueda servir fervientemente a su iglesia. Y luego fui a estudiar al seminario y lo mismo, mi deseo es que mi mujer me apoye en el ministerio y los dos seamos grandes pastores. Y que la gente se convierta. Y el señor me dijo, eh, a ver, ven aquí, ven aquí. No entiendes nada. Mi iglesia no son estas cuatro paredes. Deja de poner presión en la gente cuando yo no la pongo. El llamado que tiene tu mujer es igual de importante que el tuyo. Aunque no sea el mismo. Por eso quiero decirte que si el señor te llamó a escribir, es un llamado santo. Si el señor te llamó a ser padre de familia y cuidar a tus hijos, es un llamado santo. Si el señor te llamó a ser pintor, sea un gran pintor. Si el señor te llamó al deporte, tómalo como algo santo porque lo es. Y el señor te quiere mostrar el llamado que tiene para ti. Ahora, ¿cómo lo descubro? Necesitamos relacionarnos con él. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos orar. Y os digo en serio que os sorprendería que Dios os revelaría más rápido de lo que pensáis. En Salmo 1.2 dice dichoso el que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Y leer la Biblia no me refiero a hacer devocionales y hacer el tic y decir ¡Ah, uff! Buen cristiano. Me voy a lo mío. No me refiero a estudiarnos un montón de versículos y recitarlos como ¡Lolololó! ¡Ay, mira cuánto sé de Biblia! No me refiero incluso a pasar horas y horas estudiando la palabra. ¿Sabéis que hay muchos teólogos estudiosos de la Biblia que son ateos? Cuando hablo de relación con el Señor y lectura de la palabra quiero decir que cada vez que abras la Sagrada Escritura tengas un encuentro personal con Cristo. Que cuando estás leyendo ese fantástico libro que Dios te pueda hablar a tu situación personal en tus circunstancias del ahora y del hoy. Que cuando oras al Señor no sea un monólogo donde dices una lista de la compra y ¡plululul! Ya está, me voy, pum. Ya oré. Y además grito un poco ahí para que parezca que es ferviente. La oración es conversación no monólogo. La oración es hablar y escuchar. Y si queremos saber el llamado del Señor para nuestras vidas necesitamos acercarnos a Él necesitamos alinearnos con Él. Si quieres ser más que vencedor y hacer esto realidad en tu vida necesitas alinearte con Dios. ¿Amén? Amén. Así que este va a ser un mensaje un poquito práctico. Así que quiero que si no tienes claro el llamado de Dios en tu vida que levantes tu mano. Si no tienes claro lo que Dios quiere para ti levanta tu mano. No tengas vergüenza. ¿Sí? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Vale? Poneros de pie por favor. Vamos a orar ahora por vosotros. Cerramos los ojos. Señor te pido en el nombre de Jesucristo que tú puedas mostrar a estas personas que tienen hambre de ti que quieren saber el propósito tuyo para sus vidas que tú te muestres a ellos. Te quiero pedir que tú pongas amor por tu palabra de manera que ellos cuando abren la Biblia puedan encontrar palabras para sus circunstancias y para sus vidas. Te pido Señor que pronto tú te puedas revelar de manera que ellos tengan clarísimo qué es lo que tienes para ellos y para lo que les creaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros y vamos a tratar el segundo mandato que Dios le dice a Josué. ¿Estamos preparados? No estamos preparados. ¿Estamos preparados? Vale. El segundo mandato que le dice es esfuérzate. Repetimos esfuérzate. Y esto lo podemos encontrar en Josué 1.9 y está muy muy clarito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y sí, estás escuchando bien. para desarrollar el reino de Dios para que crezca el reino de Dios necesitas esforzarte. Marcos el crecimiento solo lo da Dios. Dios es soberano. Nosotros no tenemos nada que hacer. Y esa frase es verdad pero lo que nunca se dice es que Dios en su soberanía en su conocimiento en su omnisciencia te eligió a ti para llevar a cabo el crecimiento de su reino. Es decir, él podía decir vale, para que la gente me conozca que vaya a un mono y se les aparezca y les baile. Podía hacer eso. O podía decir que suban un árbol y bajen tres veces y ahí me encontrarán. pero él en su soberanía te eligió a ti te eligió a ti te eligió a ti 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 a mí también. Para que extendamos su reino. Por eso necesitas esforzarte. Lo que haces marca la diferencia y lo que no haces marca la diferencia. Como te comportas con la gente de tu alrededor como los influencias marca la diferencia. Tú puedes ser un canal para que la gente conozca a Cristo o puedes ser un canal para que la gente se aleje de ellos. Puedes ser un canal que traiga bendición a los de tu alrededor o puedes ser un canal que la gente diga paso de estar con esta persona. Lo que haces es muy importante y lo que aportas a la iglesia es muy diferente a lo que el resto puede aportar. Y necesito que entendáis esto porque tú como iglesia tienes un gran valor y Cristo te escogió a dedo. Que no canto Marcos la iglesia no es cantar. Que no de la escuela dominical la iglesia no es dar la escuela dominical. Cada uno en sus dones y habilidades nos hizo cuerpo y tú eres importante. Tú marcas la diferencia. Por eso necesitamos esforzarnos. Y Josué tuvo esta promesa y Dios le decía esfuérzate y sé valiente. No te preocupes yo voy a estar contigo pero esfuérzate. Por eso que tuvo la promesa y no le quitó de que cada mañana se tenía que levantar y entrenar a su ejército. No le quitó que cada mañana se tenía que levantar y preparar las estrategias de batalla. Que tenía que ir a la batalla y tenía que luchar con la espada. Él no estaba sentado diciendo ¡Eh Dios! ¡Qué pasada esto! ¡Cómo se ve! No era una película en primera persona él iba a los pueblos y tenía que batallar. Estaba cansado a veces desanimado a veces derrotado pero el Señor le decía esfuérzate sé valiente. Amén. Y con esto quiero animarte y en especial a los de avanzada edad a los abuelitos sigue esforzándote. Tienes mucho que dar para la iglesia. Muchas veces pensamos ¡Ah! Las nuevas generaciones vienen y somos padres de familia y ¡Ah! A mí ya se me acabó a disfrutar. Eres importante para Dios y para su iglesia y lo que tienes que aportar es muy valioso. Por eso que sigue sigue sirviendo sé parte porque Dios te considera parte. ¿Amén? Agustín de Hipona planteaba esto así y decía tenemos que orar como si todo dependiese de Dios y obrar como si todo dependiese de uno mismo. Y me gusta este planteamiento. porque eso te crea una dependencia del Señor pero una responsabilidad con lo que haces. Y como cristianos si queremos ser más que vencedores necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Amén? Vamos con el tercer punto y el tercer mandato que Dios le dijo a Josué es persevera. ¿Repetimos? Amén. Y se encuentran en el versículo 9 de nuevo y dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes no temas ni te desanimes. Josué tuvo esta promesa cuando lo nombró líder. Moisés había muerto él pasó nueva etapa nuevas aventuras es una promesa es una pasada. ¿Sabéis cuánto tardó en cumplirse? No tardó un año no tardó dos años no tardó una década no tardó cinco décadas tardó el resto de su vida. La promesa que Dios le había dado lo bonito que parecía sí vamos a conquistar todo lo que pises tardó el resto de su vida en cumplirlo. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor te dice persevera. ¿Quieres ser más que vencedor? Persevera. La situación por la que estás pasando no tiene solución inmediata persevera. A lo mejor es una enfermedad el Señor te dice persevera. A lo mejor es la búsqueda de empleo el Señor te dice persevera. A lo mejor son unos estudios que nos parece imposible sacarlos el Señor te dice persevera. 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 En Filipenses 3.12.16 Pablo dice no es que yo no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí primero. Hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. y aquí quiero hablar a esas personas que un día tuvieron un sueño del Señor que un día el Señor te mostró el propósito que tenía para tu vida y que lo sentías como una llama ardiente en tu corazón que lo tenías todo muy claro pero por las circunstancias a lo mejor cambiaste de país a lo mejor el trabajo a lo mejor los hijos Dios bendiga a los hijos al poco dormir los quiero los quiero a lo mejor simplemente la rutina y esa llama que estaba ardiendo se apagó yo hoy te quiero animar y decir persevera yo creo que hoy Dios quiere que recuperes ese llamamiento que Él te había hecho y Él quiere animarte como hizo con Timoteo por medio de Pablo y le dijo te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio Dios quiere que retomes eso que Él te había mostrado un día a lo mejor es un libro que estabas escribiendo y te desanimaste a lo mejor es la composición de una canción a lo mejor una formación que te iba a ayudar para conseguir un mejor trabajo a lo mejor el estudio de la palabra a lo mejor el desarrollarte en un don que Él te había dado el Señor te dice no te desanimes sigue perseverando cuando Dios te da una promesa a veces no la cumple en nuestro tiempo pero Él siempre la cumple Él es fiel y si Él te promete algo Él te lo va a dar por eso que si quieres ser más que vencedor necesitamos perseverar necesitamos amén y con esto podía concluir el mensaje ese mensaje más o menos tal un par de chistes un par de herramientas para trabajar en casa para transformar nuestro corazón con el de Cristo pero cuando lo estaba preparando me parecía que estaba incompleto y hay algo que el Señor me mostró y que realmente quiero añadir porque como estábamos viendo el Señor le dice a Josué primero alí alineate luego le dice es esfuérzate y luego le dice persevera y estas tres herramientas están muy bien son principios bíblicos muy buenos que nos ayudan a ser más que vencedores pero hay algo más importante que caracterizaba a Josué y que marcaba la diferencia con el resto de líderes hay algo que él aprendió mucho antes y que tenía muy claro antes de que Dios lo llamase y lo nombrase líder del pueblo de Israel y lo que tenía claro Moisés Moisés no Josué Moisés también seguramente pero Josué era su posición Josué tenía muy clara su posición en Dios y eso podemos decir que es lo que engloba las otras tres ordenanzas que Dios hace a Josué y lo podemos encontrar en varios versículos de este pasaje pero en Josué 1.5 le dice durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré Josué tenía claro que por muy difícil que fuese su situación Dios peleaba la batalla por él y como os dije él lo aprendió mucho antes de ser nombrado líder de ser nombrado el dirigente del pueblo de Israel y no sé si recordáis cuando Moisés mandó a los doce espías a la tierra de Canán a investigar ellos llegaron allí y vieron una tierra con unos frutos enormes y vieron a las personas y eran muy altas y los diez diez de ellos vinieron desanimados entristecidos derrotados se sentían como saltamontes en cambio Josué vio todo eso vio lo mismo que vieron los otros diez y Caleb iba con él y no le importaba las circunstancias porque él sabía en quien estaba posicionado él sabía que no eran sus fuerzas sino que eran las de Cristo él sabía que por muy grande que fuese su gigante daba igual porque lo único que delimitaba era la grandeza de Dios cuando los fuera a derrotar eso lo tenía claro Josué y eso marcaba la diferencia ahora te pregunto ¿tienes esto claro en tu vida? porque como cristianos somos nuevas criaturas ya no vivimos nosotros sino que Cristo vive en nosotros nuestra posición no es en nuestras fuerzas no es en nuestras habilidades no es en nuestro dominio nuestra posición está en Cristo y eso es lo que tiene que marcar la diferencia y tiene que determinar que eres un más que vencedor o no si nos tenemos que esforzar si tenemos que conocer el corazón de Dios y que tenemos que perseverar pero lo que va a marcar la diferencia es tu posición en Cristo yo por muchos años practiqué un deporte de lucha judo y era y era de competición entonces por 10, 12 años estuve compitiendo y mi entrenador me dejó muy claro esto desde el primer día y me decía lo más importante es tu posición en el combate y yo era zurdo y eso era algo que me beneficiaba porque siempre hay más diestros que zurdos entonces era algo diferente ¿no? entonces él me dejaba muy claro que yo nada más empezar tenía que agarrar la manga del contrario y con la otra mano tenía que agarrar arriba y aquí dominaba la posición yo estaba en una posición de dominio y eso era lo más importante del combate en el momento en el momento que yo perdía la posición el contrario me tomaba me tiraba al suelo y me derribaba y me ganaba y para los que no sabéis en judo cuando estás compitiendo tu entrenador está al lado tuya fuera del tatami del área de competición pero está ahí al lado entonces lo que tú no puedes ver él lo ve y él te va dirigiendo y yo tenía muy claro esto de la posición y siempre intentaba dominarla pero a veces las circunstancias el cansancio la falta de fuerzas a veces a lo mejor no había dormido bien estaba bajando de peso me hacían perder mi posición me hacían debilitarme y perder el foco y lo más bonito de todo esto es que cuando eso pasaba mi entrenador estaba ahí y me recordaba no olvides tu posición recupera tu posición porque tu posición es lo importante y eso es lo que intento transmitiros en esta mañana y que Dios os quiere decir no olvides tu posición cuando tu batalla parezca muy dura no olvides tu posición cuando sientas que no puedes más que estás derrumbado en el suelo no olvides tu posición porque la posición tuya está en Cristo Él es el que nos da la victoria en Gálatas 3.27 dice así porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis vestidos no eres tú ya el que peleas la batalla es Cristo en ti el que pelea la batalla por eso que cuando veas ese gigante a lo mejor esa adicción a lo mejor algo que no puedes míralo y dile tú no sabes el tamaño de mi Dios puede parecer que me tienes dominado pero no a Cristo y eso lo tenemos cada uno de los que estamos aquí en Gálatas 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí necesitamos dejar de conocer estos versículos y hacerlos realidad en nuestra vida necesitamos ponerlos en práctica y experimentarlo de forma vivencial lo que no sabemos con la mente y no acaba aquí porque en Primera de Juan en 4.13 dice en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu su Espíritu vive en ti y dice aquí en Romanos 11 que no es un Espíritu cualquiera sino que en Romanos 8 perdón 11 dice el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es ese Espíritu que vive en ti no es un Espíritu de imitación no es un Espíritu menos importante el Espíritu Santo mora en ti por eso con tanta confianza puedo decir que soy más que vencedor y tú puedes decirlo también porque no depende de tus circunstancias Jesucristo pagó el precio una vez y para siempre eso es lo que nos cubre porque estamos revestidos de Él vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción declarando al Señor declarando lo que somos en Cristo que somos más que vencedores amén amén por la próxima no es un Espíritu o no es un Espíritu que es donde nos cubre a la próxima es un Espíritu que es muy grande de tus súbos